¿Cómo se cambia el sistema semi-encajonado del río Paraná? También a costa de una herencia detractiva, la parte de Tigre, la parte de Varadero, de San Nicolás. Ahí se ve, lo que te decía, cómo se cambia el sistema semi-encajonado del río Paraná, a la altura aproximadamente de San Lorenzo, Rosario, donde pasa a ser la barranca sobre el otro margen del río Paraná. ¿Es una falla geológica? ¿Cómo podríamos definirlo? Para que entendamos un poco cómo ha hecho el planeta para generar este paisaje tan nuestro y tan extraño, también porque, digamos, como vos decís, cambia absolutamente en ese sector. Precisamente son fallas geográficas donde se está en constante cambio en tiempos prolongados. Esto no se aprecia en años, sino son miles de años. Justamente ese cambio de costa, de lo que es este balcón, de este cambio de ubicación de barranca, y lo que da lugar también a la formación del pre-delta y del delta propiamente dicho, cuando ya se hace baja la costa, la margen izquierda del río Paraná. Pero ya te digo, eso es que en el constante cambio la formación del delta también va cambiando. Y son las bondades que tiene la naturaleza, de las que el turismo se aprovecha para, de alguna forma, realizar todas sus actividades. Y lo bueno también es combinar la parte cultural, ¿no? El patrimonio cultural junto con lo natural. Recién estábamos viendo, por ejemplo, acá en Santa Elena, la parte de la Cruz de los Milagros. Un valor cultural tiene eso para la gente que durante mucho tiempo ha venido haciendo la pre-delta y nación de este lugar muy característico. En lo geográfico es una pequeña entrada del río hacia la costa, se puede decir un pequeño estuario que tiene. Una zona baja, un lugar donde la familia viene a pasar el día. Y en lo que respecta a la historia de la Cruz de los Milagros, justamente es la cruz que se ha formado espontáneamente cuando un buque queda varado, el buque Carayá, que es una historia muy conocida acá en Santa Elena, queda varado en la costa y el mástil de ese buque se utiliza para hacer esa famosa cruz que se denomina la Cruz de los Milagros. Quizás por ahí no está tan explotado turísticamente. No nos olvidemos que el turismo religioso mueve mucha gente. Tenemos el caso de Itatí o San Cayetano en la provincia de Buenos Aires. Es algo como para tener en cuenta también, el turismo religioso mueve muchísima gente. Acá de pronto se lo ve como un lugar, ya te digo, de esparcimiento, que se puede acceder por agua, que es la parte más atractiva, cuando vas viendo toda esta barranca increíble que tenemos de fondo, o por tierra. Pero ya te digo, es un lugar prácticamente virgen que estaría bueno explotarlo siempre racionalmente. Y bueno, y esto nos da posibilidad de generar un atractivo muy interesante, que es por ahí el safari fotográfico, el avistaje de aves, cosas que por ahí todavía no están demasiado desarrolladas en Entre Ríos, pero vamos en camino a eso, digamos. La naturaleza sin duda es el elemento más importante que tenemos, y ahora complementado con otras cosas, como el agua termal, para abrir un abanico de posibilidades para que el turista tenga mucho para hacer. Bueno, sí, la parte del avistaje de aves es un producto nuevo que está explotando la gente de la Secretaría de Turismo, se están empezando a hacer cursos de capacitación, que va a destinar a todo el público, especialmente también a los guías de pesca que son los que de alguna forma tienen un acceso y mayor conocimiento a lo que es el ambiente de isla. Pero de alguna forma también ves la posibilidad, como bien decías vos, y la gama de posibilidades y actividades que se presentan, se plasman en un ambiente de isla que es distinto constantemente. Siempre va a haber algo distinto, y sobre todo los puntos pesqueros son distintos. Hoy veíamos una especie de arroyo dentro de la isla. ¿Cómo se denomina? ¿Es un arroyo realmente eso? Porque nos llamó mucho la atención, ¿no? Tenía como una corriente bastante intensa, y bueno, nosotros, por suerte acompañados por un experto guía, nos metimos, digamos, en esos canales realmente muy, pero muy angostos, donde la vegetación golpeaba constantemente contra el costado de la lancha, y la verdad que nos daba una sensación de libertad absoluta, ¿no? Sí, está bueno el paisaje ese, y lo que le gusta un poquito de velocidad también. Es bastante atractivo la parte, sí, son arroyos, arroyos que van describiendo a lo largo de su pequeño curso, porque se te digo, van discurriendo a lo largo de lo que es la isla, depende del tamaño de la isla. Tampoco son constantes, ¿no? Depende de la altura del río. Depende de la altura del río, del crecimiento, de la altura que tenga en ese momento, y ya te decía, a lo largo de su pequeño recorrido van describiendo distintas curvas, que, bueno, se lo conoce como Meandro, las curvas que va describiendo, justamente al ser un lugar plano, o sea, si haces un corte, es un lugar prácticamente plano, de ahí las distintas curvas, y que lo hace bastante atractivo también a la hora de hacer un recorrido. La invitación está abierta a todos los ventralianos que quieran conocer, que por ahí no conocen, ¿no? De su propia provincia, y quieran conocer la belleza natural que tenemos acá en Santelén. ¡Suscríbete al canal!